Gracias. Hola a todos los que vais entrando. Empezaremos a las 4 como siempre. Como siempre no. Hemos avanzado un poquito la entrevista, petición del entrevistado, así que a las 4 empezaremos la entrevista con Agus. Ahora cuando entre Agus lo invitaré. Si queréis dejar aquí alguna preguntita para Agus. Y luego al final si sobra tiempo la podemos responder mientras vamos esperando. Espero que Agus sepa conectarse. Estaba un poco nervioso. Está hablando con él esta mañana y tiene muchas ganas de estar con nosotros aquí hablando. Así que, bueno, a ver qué tal va esta entrevista. Las otras dos entrevistas ya están colgadas en el canal de YouTube del club por si las queréis ver. Así que las podéis ver cuando queráis. Creo que Agus hoy tiene mucho enganche. Está entrando mucha gente rápido. Aquí está Agustín ya. Así que vamos a... Ay, la cámara. Hola, Gabri. ¿Qué tal, Agus? ¿Qué tal, Agus? ¿Todo bien? ¿Vos me escuchás ahí? Pues sí, te escucho... Exactamente lo único que me escucho es mi voz. Es que... Voy a poner los auriculares. A ver, prueba ahora. Sí, no. No hay retorno, pero... Ahora, genial. Perfecto. ¿Cómo estamos, Agus, Gabri? ¿Todo bien? Pues muy bien, tío. Esperando aquí nada, que sea la hora y pasar un buen rato contigo aquí charlando. Igualmente. Y con vos es imposible pasar un mal rato, la verdad. Vos, si yo hablo, vos me tenés que parar. Me tenés que parar, interrumpido. Vos me conocés. Esto es como cuando tomábamos el café ahí en el Time Thames. Tú tranquilo. Hemos tomado la estrategia de avanzar la reunión a las cuatro para poder estar hablando hasta las seis y media, así que... No pasa nada, no pasa nada. Yo justo he puesto una charla en Argentina a las siete porque esto lo sabía que iba a pasar. Así que nada. ¿Cómo estás, Gabri? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí, mira. Mira todo lo que he montado, ¿no? Para estar entretenido. Mira que me he puesto... Me cambié la chaqueta, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado. Esta es la última que tuve. La roja tuya, la que tenés vos, no sé dónde quedó. Obviamente las nuevas son complicadas. Esta es la anterior a la tuya. Esa es la anterior. Muy linda, la de Razan, sí. Bueno, que ahora volvemos a llevar Razan nosotros. Sí, lo había visto. Sí, bastante gente conectada, ¿eh? Y bueno, y los que faltan. Hemos llegado, creo que el máximo, con la entrevista del primer día con Alex Caiza, fuimos unos setenta y pico y, bueno, más de quinientas personas entraron a lo largo de la entrevista, así que es brutal, es brutal. Además, las dos entrevistas ya están colgadas en YouTube, así que todo el mundo que no la haya visto, que quiera verla, ya las podrán ver. Y la tuya pues estará colgada mañana en principio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad también. Espero que sea productivo, que la gente se pueda ir con algo, más allá de que sea una charla entre vos y yo, ¿no? Bueno, yo creo que al final todos queremos saber un poco cómo te ha ido la experiencia en Noruega. No hace falta que ahora me la respondas, sino ya entramos luego en detalles. Pero bueno, todos queremos saber de ti, de todo el aprecio que te cogimos en Gabá. Yo al final tengo la suerte de poder seguir trabajando contigo en verano en el campus y tal, pero bueno, hay mucha gente que ha perdido el contacto contigo y seguro que quiere saber de tu experiencia después en Martore y después en Noruega. Así que, bueno, la entrevista va un poco en función de eso, de saber tus experiencias y, bueno, más cosas que tengo preparadas. Sí, porque entiendo, incluso yo si estuviese en tu lugar también tendría mucha curiosidad. A ver, por ejemplo, viste que últimamente había estado haciendo ciertas charlas con Argentina y evidentemente las dudas no pasan por contenidos, pasan por las diferencias. Exacto. Hoy tengo bastantes preguntas de diferencia entre el balón mano aquí en España y Noruega, cosas que luego ya no me quiero anticipar, luego ya te iré comentando. Claro, pero bueno, viste, estando en Argentina, yo puedo tener el privilegio de hacer tres comparaciones, no solamente dos. Entonces también creo que eso enriquece bastante tu mente, tu forma de ser. Así que cuando quieras arrancamos y vos preguntás lo que vos quieras. Vos también te puedo preguntar cosas. Son las cuatro ya, así que voy a empezar con la primera pregunta y las próximas que te voy a hacer son un poquito más personales, ¿vale? Algunos seguro que lo saben, pero bueno, la primera de todo explícanos, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Godoy Cruz, en un departamento de la ciudad de Mendoza, en la provincia de Argentina, que estaría ubicado, si hacemos una línea recta en el medio de Argentina, casi que para Chile, por eso muchos piensan que me confunden. Eh, tenés acento chileno, ¿no? Así que ahí donde nací, hoy por hoy estoy, como bien has comentado, estoy en el pueblo de Big Hammer, en la comunidad de Malvik, en Noruega, al norte del país, en Tronja, en donde se jugó la primera fase del europeo. Así que la verdad que este sería mi cuarto país donde vivo. He estado viviendo un poco en Alemania, un poco en España cuando nos conocimos, en la Argentina, y este sería Noruega también. Esa es mi... Ahí es donde nací, ¿no? Pero creo que como vos bien sabrás, tengo un corazón para cada casa y cada lugar me ha dejado un hogar diferente, ¿no? Correcto. Muy bien. Como ya has admirado, ¿por qué viniste a España la primera vez? Una de las pistas que yo puse en la introducción cuando tu entrevista, puse que, bueno, que a lo mejor mucha gente no lo sepa, que cuando tú y yo éramos juveniles coincidimos en el club, que fue la primera vez que, bueno, que mantuvimos un contacto, que tú viniste aquí al club. Y, bueno, cuéntanos por qué viniste en esa época y, bueno, algo, si quieres contar alguna, han encontrado alguna experiencia tuya de esa época. La verdad que... La verdad que había pensado poco en eso, pero tenés razón. Tenés razón. Yo los... Cuando termine el colegio, mi sueño como casi... Todo jugador que se inicia en el balonmano amateur argentino, el sueño es ser profesional y rápidamente lo asociamos con jugar en Europa, ¿no? Ser profesional es ser... A jugar en Europa porque cuando al menos era chico, no sé cómo será ahora, tenemos esa percepción de que en Europa es todo profesional, que el balonmano es extremadamente profesional, ¿no? Que si bien hay un alto nivel de profesionalidad, hay muchos jugadores que son amateuros, incluso los clubes de España, como el Gabá, tuvo los problemas que... Que los clubes argentinos tienen. Entonces, yo teniendo... Mi padre en ese momento estaba viendo... En Barcelona, ¿sí? En Calafel, sobre todo. No, en Calafel no, pero en ese momento en Barcelona cuando dije, chau, esta es mi oportunidad, papi, mirame, quiero ser un jugador profesional de handball, bla, 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 me voy, me fui. Y caí en el St. John de Speed. Porque mi padre laburaba ahí, mi padre trabajaba ahí en el St. John de Speed cuando todavía no tenía la infraestructura montada como lo conocemos ahora. Claro, es que ha cambiado mucho ese club. Ha cambiado mucho. Creo que todavía queda alguno de los jugadores que los cuales compartí un mes de entrenamiento y voy a sonar mal lo que dije. Pero cuando, claro, somos jóvenes, arrogantes, prepotentes, no tenía el nivel o a lo humanístico que yo esperaba. Entonces yo le dije, mira, nos falta un portero, le falta un portero, yo lo sé, yo me quedo con ustedes, pero cuando terminamos la temporada te pediría, por favor, si no te molesta, que me contactes con otro club que esté alrededor, que tenga nivel. Y me mandó a Gaba. Entonces me mandó a Gaba, me mandó con vos, que justo estaban jugando las fases, sería el playoff de primera catalana, fue ese año, ¿no? Correcto, el top 4, top 4 de primera catalana. El top 4, yo llegué justo cuando estaban jugando el partido contra San Cugat, de vuelta. Yo no lo recuerdo. No, yo sí me acuerdo. Yo recuerdo el top 4, pero no recuerdo el partido ese que acabas de comentar. No, yo sí me acuerdo porque fue un partidazo y la verdad que yo entré a la cancha, estaba lleno el Jack and March y me quedé impresionado por el nivel de ustedes, ¿no? Eran estereotipos españoles, ¿no? O sea, porque en Argentina eran muy físicos los juegos juveniles, había mucha variedad de arquetipos del jugador, pero la verdad que Juan, otra cosa comparado con lo que venía a ver San Andrés, dije, chau, este es mi club. Este es mi club, entonces después me dijeron, sí, vení a entrenar, ahí está un solo arquero que era el Juanito, en este momento. Grande Juanito. Y ya está, grande Juanito, le mando un saludo muy grande, jamás me voy a olvidar de eso. Así nos conocimos vos y yo, ¿no? Sí, tanto. Que fueron seis meses, después decidí volver por diferentes motivos porque me decidí estudiar la carrera de profesor de Educación Física, como vos, pero en mi casa. Y sabía que iba a volver cuando terminase la carrera, no tenía ninguna duda. Bueno, te has anticipado, te iba a preguntar ahora por tus estudios, por tu formación. Sabemos que eres licenciado en Ciencias de la Tierra Física y el Deporte, pero bueno, cuéntanos qué más has hecho de formación. Mira, igual es público esto, pero yo te voy a contar la verdad. Yo tengo la titulación de profesor de Educación Física de la provincia de Mendoza y son cuatro años de carrera, entonces yo al tener la ciudadanía española, cuando yo llegué, lo que hice fue homologarlo y por la cantidad de horas asociadas y los contenidos me dieron directamente el título de licenciado, sin hacer una licenciatura previa. Esa es la realidad. Pero bueno, ese es el sistema, ¿no? Bueno, es legal. Es legal, y fueron ellos. Yo no hice ninguna trampa, simplemente presenté todo lo que había que hacer y después decidí, fui porque quería hacer el máster de alto rendimiento deportivo en deportes de conjunto por el Púdol Club Barcelona. Creo que fue una de las mejores experiencias porque ahí también conocí más gente, más personas de Argentina que después pasaron a ser mis compañeros de piso. Después tengo ciertas titulaciones a distancia, pero creo que lo que más me ha enriquecido fue poder formarme como entrenador en tu país, ¿no? En nuestro país, también es mi país. España. Hice el monitor cero cuando ya tenía la titulación, hice ciertas materias territoriales, pero el curso de entrenador nacional y ciertas capacitaciones que hicimos con vos ahí, eso fue lo mejor y lo que más me ha dado. Yo no tengo ninguna titulación, Gabri, con esto, pero yo creo que la mejor escuela que tuve a nivel balonomanístico fue poder estar en el Club Hamburger. O sea, nada, si bien he estado con Martorelli que me han preguntado un montón y yo estoy en Big Hammer, nada, ni nadie me ha dado tanto como el Club Hamburger. Jamás. O sea, como persona, como entrenador, a recursos, nada me ha dado más como el Club Hamburger. Por eso yo creo que ese ha sido mi mejor certificado sin papel. Bueno, escuchar esto, al final, el rodearte de gente, de buena gente, al final, de entrenadores buenos, ayuda mucho a que nosotros mejoremos como entrenadores. Vamos, es básico, importante, las amistades al final se han mantenido en el tiempo y bueno, tu paso aquí fue muy importante para ti y para nosotros también. Al final, todo lo que podemos decir de ti son cosas positivas. Muchas gracias, Gabri. Yo siempre cuando entro al Pagallón me he sentido como en mi casa siempre, siempre cuando estaba también en Martorelli que en Martorelli me pasa lo mismo, cuando iba al Jack Nemach todo el mundo se me acercaba, yo encantaba verlos a todos, pero yo siempre consideré y lo decía cuando iba a Argentina a las charlas que cuando yo entrené al Senior B, los jugadores sabían mucho más que yo y era todo un desafío, era todo un desafío. Evidentemente había cierto, no voy a decir amiguismo, pero voy a usar esa palabra, que nos hacía más cómplices, pero los jugadores sabían un montón. Al final es importante esa relación entre el jugador, no quiere decir que nos rebajemos a su altura o que dejemos de perder nuestra autoridad, al contrario, es una manera de gestionar el equipo, es muy importante. Claro, evidentemente uno tiene que saber los límites, pero yo siempre consideré o te consideramos como entrenador o las charlas que teníamos con Alberto Baitán que le mando un saludo muy grande o el poder haber tenido, viste que yo echaba una mano en lo que podía con el primer equipo, que para mí me acuerdo cuando ascendimos a Primera Nacional, yo lo primero que hice fue correr al Pedro, me puse rea, le digo por favor, déjame ser parte, yo hago lo que quieras, yo no voy a pedir plata al club, me voy a poner rea, pero déjame porque yo quiero estar ahí y bueno, evidentemente las cosas hicieron como si no, pero Pedro fue un gran entrenador, yo aprendí mucho de él, después vino Juan Fidalgo, aprendí muchísimo de él, me echó una mano muchísima, muy grande, debería contactarlo más seguido, se le ha realidad y también después vino Bruce y poder aprender, el club hamburgada me dio absolutamente todo, absolutamente todo. No, al final estamos en constante aprendizaje entre nosotros, lo ideal es que los entrenadores vayan preguntando cosas, que los que se están empezando a formar pues pidan qué puedo hacer, cómo puedo mejorar, necesito esto, me puedes ayudar porque al final nos habíamos entre todos y más ahora se está viendo en las redes sociales cómo los entrenadores están sacando iniciativas, cómo están compartiendo material, cómo están haciendo charlas y vamos, es súper importante que tiremos para allí porque antes sí que, creo que ya lo dije en otra entrevista, que la gente se queda mucho, esto lo hago yo, no quiero que nadie lo sepa, pero hoy en día es tontería guardarse eso, al final todo el mundo nos conoce, nos conoce por lo bueno y también nos conoce por lo malo, entonces lo ideal es pues eso, que como este mundo de balón mano es pequeño, que nos conozcamos para bien, que nos conozcamos para bien. Ya que ha dicho eso, creo que hay algo que es fundamental remarcar, que no hay que esperar a que venga una pandemia como esta para que la gente empiece a querer compartir, eso hay que dejarlo muy claro, hay gente que ha compartido todo el tiempo, pero hay gente que entiendo y lo respeto que la solidaridad y el querer compartir la nació ahora, no pasa nada, pero no hay que esperar a que haya una pandemia, a que la gente se quiera abrir, se quiera abrir. Bueno, ahora nos estamos dando cuenta de, bueno, de cómo lo estamos pasando ahora y todo lo que teníamos que ahora no tenemos, que al final, bueno, le daremos mucha más importancia ahora al volver, ¿no? A todos estos pequeños detalles, a estas pequeñas cosas, tenemos unas ganas ya de volver a entrenar que, ostia, lo vamos a coger con unas ganas infinitas, vaya. Mirá, yo tengo algo que contarte, pero no sé si lo va a dar más gente a la envidia, acá se está valorando a nivel comunidad de volver a los entrenamientos, ¿de qué manera? Para que veas la forma, en grupos reducidos, cinco personas, siete, ocho, la mitad en una mitad de cancha, la otra mitad en una mitad de cancha y cada jugador utilizando una franja y cada uno con su pelota. Se está valorando eso, se está valorando eso. No sé si se va a dar para adelante porque evidentemente si hay rotación permanente de gente en el pabellón, por más que sean grupos reducidos, existe la posibilidad también. Hay peligro. Pero bueno, por lo que me han dicho en la comunidad, hay una sola persona contagiada, nada más. Bueno, pues nada, ojalá que no vaya más, ostia, sois un país modelo en estas cosas, al final no lo va, tiene sus cosas buenas. Sí, sí, más allá de la oscuridad y la nieve, sí, tiene muchas cosas buenas. Bueno, yo sé que has comentado como jugador tu trayectoria, yo la conozco, pero bueno, quizá mucha gente no lo sepa. Cuéntanos un poquito tu trayectoria como jugador, aunque no fuera muy larga en el tiempo, pero bueno, cuéntanos, porque sé que dejaste de jugar y luego incluso en Martorí volviste a jugar como jugador. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Han pasado tanto tiempo, ya casi, o no, estos días, la cuarentena me ha dado un desfasaje temporal. Yo comencé a jugar con 11 años como arquero y comencé en Argentina y los 11 a los 20 y ese pequeño paso por Barcelona, por Gabá, fue como portero, arquero-portero, esa es la relación que hacemos Argentina-España y en el club estuve jugando, en el club de Amorabás estuve jugando una temporada en el Senior C, que Andrés nos tenía de entrenador, sí, también íbamos rodando con Alex Caiza, ahora que me acuerdo. El míster. El míster, el míster. Linda temporada esa, muy linda temporada, la verdad que sí. Y después, claro, entrenaba tantos en equipos como vos en el club que no tenía tiempo de poder jugar, así que me dediqué a ser exclusivamente entrenador y después en el club como el Martorell lo usé para divertirme, esa es la realidad. Lo usé para divertirme porque pasaba tanto tiempo como entrenador y claro, el pueblo era chiquito, había actividad social, pero el pueblo en sí no permitía mucho más. Dije, ¿por qué no? Un día me gustó y yo llevaba la ropa para hacer, no me van a creer la gente, pero bueno, yo llevaba la ropa para ser portero y había tres porteros. Había tres porteros, así que dije, chao, me pongo a jugar, esta es la mía. Y más siendo zurdo, tío, pudiste aprovechar el ser zurdo por una vez en tu vida. Claro, viste, como faltaban jugadores, íbamos pocos y dije, esta es la mía, aproveché a la entrenadora que estaba a cargo, Marta en ese momento le gustó, me dijo, mirá, yo no tengo problema, y después nunca más voy a tocar la portería. Pero bueno, fue todo un aprendizaje porque realmente, ¿cuál fue mi único inconveniente como entrenador siempre? Que yo fui portero, entonces yo te puedo dar un orden táctico, pero después al momento de ajustar fino en los detalles dentro del campo me cuesta un montón. Entonces tenía que estudiar siempre mucho y son las preguntas que más hago. Así que me dio otra perspectiva, me hizo enriquecer más como entrenador, pero me había olvidado que estaba como jugador. Y el sido portero, no sé si estamos bien de tiempo, pero fue muy curioso porque elegí ser portero, así que lo explicamos. Régalo. Esto es bastante. Tranquilo, sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo vamos a acabar. No, sabemos cuándo terminamos. Así que no, ahí veo que un montón de amigos se están conectando. Ahora, yo iba a un colegio X y Argentina, la vida social es muy importante, ¿no? El círculo de amigos, todo, y lo más importante es el fútbol. Entonces cuando yo empecé a salir de casa para juntarme a jugar afuera con mis amigos, mis amigos jugaban al fútbol, era lo más importante. Yo nunca había tocado una pelota al fútbol en mi vida, te lo estoy diciendo en serio, con 10 años, jamás. Entonces un día nos pusimos, yo solamente lo que quería era la aprobación de mis amigos, no quería más. No quería más. Entonces empezamos a jugar los penaltis y da la curiosidad de que el juego de los penaltis era si metías gol, ibas a la portería como premio. Si parabas, seguías. No sé cómo metí gol. Fue a la portería. Y claro, viste que somos chicos que por más que haya cierto dominio, vos tenés ventaja. Si sos listo y sos valiente, vas a parar. Entonces empecé a parar, che, mirá, sos bueno, tendrías que ser arquero. Entonces dije, chao. Ya encontré mi sitio. Ya encontré mi sitio. Entonces, claro, cuando íbamos a jugar a la pelota y todos tenían que hacer los equipos, último al arco, último al arco, último al arco. Ya voy yo. Entonces me empecé a especializar como portero y de repente, claro, cuando íbamos a la clase de educación física y había que armar los equipos, elegían a los capitanes, a mí me elegían primero porque era portero. Así que ahí está. El profe de educación física era entrador de Barlomano y me dijo, mirá, nos faltan porteros para mi club, veníte. Yo era socio, así fue la historia. Pero me hice portero porque simplemente quería ser bueno en algo y ser aprobado socialmente por la gente. Qué detalle ese, tío. Jolín, ya ves. Sí, te lo juro que fue así. Bueno, dejando la banda tuya, tu banda como jugador, cuéntanos un poquito tu trayectoria como entrenador en el Gabá desde que empezaste en el club. Cuéntanos un poquito, pues eso, los equipos que has entrenado, hacer un poquito de resumen de tu trayectoria. Vale, mirá, yo me acuerdo que cuando decidí volver por segunda vez, me di una vuelta por el club, no me encontré a nadie y le escribí a Claudio, que era el que tenía el... Claudio, le mando un abrazo muy grande. Grande Claudio. Me encanta, es un fenómeno. Y Claudio me dijo, mirá, te paso el teléfono del corriente de ese momento, Jordi Cañadas, nos juntó con Jordi y me dijo, mirá, solamente tenemos un espacio para ser entrenador del juvenil B en ese momento. que ahí estaba el Alex Pérez, estaba el Eric, que estaban, habían buenos muñecos ahí y ese fue el equipo que vos llevabas y se fue en Irán, entonces con vos se fue a coordinar juntos. En Liga Catalana estábamos este año. En Liga Catalana fuimos a jugar la clasificación a Bañolas, ahí no me hablo de jamás. ¿Verdad que tú en el partido de vuelta fuiste tú porque yo tenía partido con el primer equipo? ¿Ahora tú ya me dejaste el marrón a mí? Me dejaste el marrón a mí con los momentos que tuve más presión de mi vida. Ahora que lo dices en esta anécdota me acuerdo de lo nervioso que estabas, tío, por si salía mal, ¿no? Creo que llevábamos dos goles en el taza y tú, ¡guau! Que si pierdo yo, tranquilo, que no pasa nada, tío, que si estamos en Liga, mira, va a ser al final un marrón que no dejo. Ganamos, escuchame, si ya me acuerdo, ganamos 21-19 en bañuelos, imagínate, pero ya me acuerdo, 21-19 y teníamos que, claro, encima había que dejar a alguien afuera de la lista y vos me hiciste a mí decirle, vos no jugás, yo me quería matar. Ah, sí, yo no lo he hecho. Pero tenés que ser chico. Te puse el marrón yo, te dejé el marrón. Sí, todo, todo, todo. Qué cabrón fue un entrenador. Me dijiste, entra, no, yo tuve que aprender un montón, entra al vestuario, que estén todos ahí y antes decís, vos, que ya me acuerdo quién es, vos no jugás, lo siento. Dijo, pam, se paró, ahora las cosas se fue y volvió al vestuario. Igual estuvo como loco ahí en el partido y perdimos de uno. Perdimos de uno en la última acción y empatamos. Yo no es que me puse a durar, pero cuando me acuerdo que terminó el partido me puse así y me agarré la cabeza y dije, qué estrés. Pero bueno, estuvo muy bueno. Y esa temporada aprendimos mucho con vos, pero bueno, me di cuenta de que sabía muy poco y que me tenía que poner a estudiar. éramos unos pipiolos ahí, tío. Sí. Joder. Pero llevamos juveniles. Mucha responsabilidad. Al siguiente año, como una de esas estructuras, o sea, viste que siempre teníamos el problema en Gabaque, por ahí teníamos un número de gente estipulado, entramos temporada, no sabemos qué pasa y en juveniles al final de empezar a tener dos equipos, yo iba a llevar el segundo juvenil, pasamos a tener uno. Creo que vos estabas en categorías, estabas empezando con la escuela de Adonenka, creo, creo bien. Puede ser. Por lo tanto, yo me uní con ustedes más adelante y llevaba la preparación física del juvenil con vos en el primer equipo. Ya al siguiente, al tercer año, que tuve un problema personal, que casi me iba a Alemania, ¿no? Casi vuelvo, ya me dieron el senior B y un infantil, el infantil masculino, ¿sí? Nissan y compañía, y después la escuela de Adonenka con vos. Y a partir de allí fueron, no sé, cinco equipos por temporada, durante dos temporadas, ¿no? En el último, el senior B fue el que tuve más continuidad, tres años seguidos, y también trabajando con vos, echándoles una mano a lo que podía, si el entrenador lo requerría en el primer equipo. Y la verdad que yo tengo contado los entrenamientos y los partidos de la última temporada que hice ahí, que fueron bastantes, que fueron más o menos unos 420 entrenamientos y unos 82 partidos entre todos los equipos de los entrenamientos. Ese fue el año que más aprendí, ese fue el año que más aprendí, porque seguía rodeando gente como vos, de Alberto, de todos los entrenadores, hacían preguntas a todos, todos me ayudaron, y fueron muchas horas las que pasaba ahí. Muchas horas las que pasaba ahí. Así que ese ha sido el resumen. Y después en Martorel pasó a ser más o menos similar, ¿no? Con menos horas, porque evidentemente había menor cantidad de equipos, pero la escuela era mucha faena, mucha faena. Mucha faena que estaba bueno y tenía sus pros y sus contras, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hablar ya un poquito de tu experiencia en Noruega, ¿vale? Cuéntanos un poquito, sobre todo, ahora para empezar, resumido, ¿cómo es tu experiencia y cómo es un día en tu día a día de tu vida en Noruega? Vale. ¿Quieres que empiece por el balomano directamente y después vamos al día a día? Creo que me esperaba cómo iba a ser, pero mi alma no lo admitía, ¿no? Es decir, evidentemente llegué así, ¿no? Con los ojos abiertos y lo primero que me sorprendió las estructuras para trabajar, amigo. Mira, te voy a contar una cosa, si vos querías hacer una cancha o querías hacer un pabellón por ley, me dijeron que no, pero es verdad, la tenés que hacer adentro de una escuela o al lado de una escuela para que la escuela la use por la mañana, si no, no la pueden hacer. Está bien pensado. Claro, claro, parece, ¿viste? Parece una obviedad, cuando te lo dicen pero acá es así, voy llegando al entrenamiento, al primer entrenamiento, digo, Espen, a mi coordinador, che, ¿dónde está el material? Me abre, ¿y los balones dónde están? Como hacía en la escuela, van en Cano, los jugadores traen su balón. Bueno, la juvenil está bien, pero ¿y la primera? La primera también trae su balón, cada uno trae su balón, lo pone así, lo deja así, otra cultura, lo deja ahí, lo usamos todos y nos vamos, entonces claro, llegan 20 minutos antes, limpian las pelotas, las arrojan ahí y se ponen a entrenar. Fui a ver el entrenamiento de la selección noruega, regional, cadete, juvenil, cada uno le da su pelota. Entonces, estas son las cosas que me sorprenden a mí. Después a nivel balomanístico, he encontrado un balomano más nórdico, el que podemos esperar, ¿no? Menos, con menor riqueza técnico, con menor riqueza táctica, con una exquisitez técnica en casi todos lados, que no significa que sea más estructurado, simplemente es más nórdico. ¿Sí? No sé si va a seguir en las preguntas, pero si no me... De igual, tú ves comentando cosas, yo sí veo que contestas alguna pregunta y ya tal, pero bueno, yo no te voy a cortar para nada. No, no, yo te lo pregunto sobre todo por el tema del balomano base en Noruega, si vas a llegar en algún momento. te quería comentar eso, la diferencia entre el balomano base que hay en Noruega y el balomano base que tenemos aquí en España. Si ya se contradiferencias. Sí, guau, escuchame, entonces está la mejor. Vos sos jugador de Noruega y vos defendés 6-0 de que estás en la panza de tu madre hasta que te das positivo el test porque no hay virus, vos seguís defendiendo 6-0. Y evidentemente, viste lo que sería, viste el paso de infantil de segundo año que vos elegís, viste que nosotros podemos elegir en Cataluña si jugara 5 contra 5 a cancha chica o tenés el infantil, no sé si sigue siendo igual. Alevín, no, eso es Alevín a infantil, que eres de tiempo. Estoy usando la terminología argentina y tenés a Alevín o a Alevín Expert, ¿no? Correcto. Acá es directamente, escuchá, 6 contra 6 a todo el campo y se defiende 6-0 y se defiende 6-0 y el retorno del balón al juego si se ha marcado gol es desde portería. O sea, siempre se saca portería. Ni siquiera en medio campo. Claro. Entonces, yo les pregunté como el minival humano pero a cancha grande, pero a cancha grande. Hay una sola edad que es entre 8 y 9 años donde juegan a cancha pequeña y tengo entendido que es 6-0 también. No lo he visto, todavía no lo puedo ver. No lo he visto. ¿Cuál es mi opinión? Está muy bien que empecemos así o que lo hagan así pero tampoco que se perdure en el tiempo, ¿no? Porque tal vez a los 11 años ya tienen lanzadores exteriores con mucha facilidad. Con mucha facilidad pero después, claro, hacen tres movimientos en todo el país. Central cruce con el pivote, permuta el centro lateral un poco trabajo táctico y permuta en zonas exteriores, ¿no? El lateral pasa al extremo y permuta a la central. Esas tres no es que las hace la primera, las hace desde la Levine. Desde que el central cruza con el pivote. Es tremendo. Es tremendo. Así que eso fue lo que más me ha sorprendido. Y la defensa he visto pocas 5-1 pero las pocas 5-1 son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. El avanzado suele tener mucha profundidad casi que llega a ser una mixta al central y si no llega a ser una mixta al central no está preocupado por la línea de pase lateral-lateral. Es una responsabilidad sobre el centro. Ni por las ayudas, no entiendo tampoco. Ni por las ayudas. ¿Qué quiero decir? Claro, si un lateral agarra la pelota y realiza una trayectoria hacia el centro no he visto a ningún avanzado excepto el nuestro que vaya a cortar esa trayectoria. Sigue al central. Si el central recibe poniendo el cruce sigue al central. Es lo que es. No es ni mejor ni peor porque es lo que es esa realidad. Y ahora que has dicho todo esto entonces ya avanzo a me salto el balón mano base. Tú como entrenador que supongo que tienes tu estilo o tu filosofía ¿has intentado poner tu filosofía en el equipo o te has adaptado un poco a lo que había? ¿Hay un poco de choque entre lo que tú intentas plantear y lo que el equipo se espera? Porque entiendo que es un choque de cambio cultural ¿no? Que venga un entrador argentino que ponga el balón mano aquí que tú al final pues has estado en el balón argentino el balón español y ahora irá a Noruega hostia cuéntame cuéntame eso. Mira esta fue la primera vez esto lo cuento siempre pero esta fue la primera vez que viste la mejor parte como entrenadores es cuando te sentás a planificar la temporada por más que esa es la parte que más nos gusta por más que después a mí me encanta y cuando agarré el papel y el lápiz dije che no puedo planificar no puedo planificar porque no conozco la jugadora no conozco el sistema entonces claro cuando llegué todo esto que te estoy contando lo vi rápidamente en dos semanas dije paro acá tomé toda la información porque si sigo viendo va a ser lo mismo va a ser lo mismo es tremendo y dije ups ¿qué hacemos? defensa y ataque son o sea tomé esas fases son muy diferentes y me la jugué me dije o priorizo una o priorizo la otra porque ¿por qué? porque hay que hablar en inglés en los entrenamientos claro bueno eso no hemos hablado nada pero tu adaptación al idioma también ya ya hablaremos si querés pero dije claro no es solamente revolucionar el balón mano que ellas traen sino es que nos tengo que comunicar entonces decidí apostar por el ataque si yo iba a hacer algo revolucionario iba a ser el ataque y la defensa iba a poner pequeñas pautas algunas nuevas otras no pero no íbamos incidir en la forma que lo hacemos por ejemplo lo que tenemos acostumbrado en España porque iba a ser ya demasiado loco yo tengo un modelo como entrenador que es casi similar al tuyo porque lo que te dije el que me formó acá fue el club Hamburgabás y después fui aprendiendo un montón de cosas soy muy similar a la escuela que tiene usted en el club Hamburgabás es la realidad ahora mi objetivo principal con el equipo después de haber visto todo esto es simplemente viste que por ahí nos ponemos como una visión una K o como quieras mi objetivo fue ser diferente ya que todo el mundo hace lo mismo nosotros vamos a ser diferentes yo quiero que entremos a la cancha entremos al campo nos vean entrar en calor y digan este equipo es diferente y en el ataque también entonces eso fue lo que hice no propuse muchas cosas complejas yo las dominamos pero claro para las jugadoras fue un cambio brutal otro planeta porque además tenía 4 jugadoras en el 7 titular casi que tenían 41 años vos sabés jugar 28 años y que te traigan no sé otra cosa entonces cuando lo hemos incorporado al sistema y funcionaba se dan cuenta que funcionaba le gustó ahí las paré y las felicité porque le dije que no era tan fácil encontrar gente que hubiese tantos años de experiencia crearles algo tan diferente y que lo puedan adoptar y que encima les guste así que yo ahí la verdad que me di cuenta que podíamos tener mucho éxito pero ese era mi objetivo que fuese más diferente porque me cansaba ir a todos lados y ver que la gente hace absolutamente lo mismo entonces claro ventaja que por ahí yo esto lo digo y suena obvio después vamos a España en España evidentemente hay más riqueza táctica que en España también son todos bastante similares exactamente exactamente pero bueno por tendencias también poco por tendencias sí pero bueno yo tenía esa ventaja y decidí aprovechar muy bien y la gente está comentando cosas vos la estás subiendo yo voy mirando alguna luego haremos un poquito de resumen y ya dejaremos saber si alguien te quiere hacer alguna pregunta pero bueno la gente está bueno te quería escuchar al final lo que te decía una de las de las ideas de que tú vinieras a hacer entrevista aquí con nosotros era eso pues volver a retomar ese contacto contigo a nivel de de pabellones has contado esto aunque me parece espectacular lo de que cada vez que se construye un pabellón tenga que ser cerca de una escuela etcétera pero cuando hay partidos se llenan mucho los pabellones hay mucha afluencia de público cómo es ese ambiente en los partidos o bueno cómo te has sentido tú dirigiendo un partido ahí en Nórdoba bien he sentido muchísimas cosas y los pabellones me han aportado muchas experiencias nuevas pero no por la cantidad de gente sino también por la infraestructura amigo yo llegué empezamos a entrenar mi pabellón dicen que es viejo es como que si entrásemos al Jackme pero para mí tiene todo lo que tenemos que tener ¿no? claro porque el Gabá dice lo mismo ¿no? el Gabá dice el Jackme este qué viejo este y claro muestra un video en Argentina y la gente queda así mirá lo que es esa cancha ¿no? la mayoría de las canchas tienen solamente líneas de balón mano la mayoría fui a jugar el primer torneo que se juega que es el Trondheim el torneo de Trondelaco ¿sabes cuántas pistas? fue un superedificio que es el Trondheim Spectrum ¿vos sabés cuántas canchas de balón mano tenía adentro? no nueve joder rollo la bueno parecida saliendo a la distancia es la que hay en Blanes ¿no? que hay un montón de pistas también pero bueno no llega nueve creo que hay tres ¿no? no llega nueve 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 canchas de balón mano imagínate la gente la usa para atrás entonces claro porque y lo estaban las estaban haciendo menor porque es donde Noruega jugó el europeo correcto entonces estaban haciendo un estadio el más grande de toda Escandinavia como para unas siete mil ocho mil personas sentadas y ahí fui a jugar el torneo y al segundo día las chicas fueron a calentar al subsuelo y ¿sabés lo que encontré? esto fue peor encontré seis minipistas más de balón mano o sea que había quince canchas guay mea a ver sé que quince canchas entonces esas fueron las cosas que me sorprendieron y ellos son modestos y te dicen no bueno la verdad que esto es uno de los edificios más grandes escúchame para mí o sea esto a nivel de balón mano este es el edificio más grande que hay la infraestructura más grande que hay con pistas de balón mano una locura después los partidos de senior de mi club se llenan sobre todo lo de los muchachos la gente es muy educada o sea en la grada hay una quietud que me quita me quita me quita excitación ¿no? fui a jugar el primer amistoso con las juaniles y dije se escuchaba por poco se escuchan las moscas ¿no? después los partidos son pagos todo lo de senior se paga mi club si vos vas con la chaqueta de club no pagás ¿no? entonces la grada tiene los colores no, tiene esta idea que estamos en la grada tiene los colores del club pero la gente va y paga es caro para lo que estamos acostumbrados pero paga en plan cada entrada entiendo que carnet de socio puedes ir a todos los partidos o algo así entiendo que es así exactamente pero por ejemplo si yo voy a ver un partido de los muchachos a otro lado me han cobrado entre 3 euros hasta 8 euros es lo normal luego por eso cuando hay mundiales y europeos esas aficiones arrastran a tanta gente al final están acostumbrados a eso y otra cosa que me sorprendió a los partidos que esto no me lo explicó nadie porque a mí evidentemente no me explican las cosas pero no porque no quieran sino porque solamente te tenés que dedicar por más que sea un club amateur tu función es ser entrenador no hay más vos no tenés que preocuparte por otra cosa que no sea esa y lo que sabes lo que me gustó que te lo voy a comentar porque tal vez te puede interesar es acá en esta gente en el club local y el club instante tienen que poner una mesa o sea una persona cada una en la mesa en el partido entonces hay 3 responsabilidades para mi equipo cuando jugamos y son un delegado que ya está estructurado se va rotando por jugador a quien se hace cargo del kiosco entonces por ejemplo vos Gabriel sos mi jugador y te toca el primer partido de local alguien que vos busques se hace cargo del kiosco y de toda la venta y la gestión durante ese partido a la siguiente semana que jugamos local otra familia se va a hacer cargo entonces como que todo el trabajo se reparte de forma equitativa puede que ven a tu padre o tu madre pero puede venir un amigo tuyo también pero vos te encargas entonces lo que me encanta eso de esa cooperación ese trabajo en equipo tanto para la para lo para lo humanístico como para todo aquello que está fuera de la pista no no jolín aquí que bueno que el área social del club te lo nota claro escúchame tengo un problema porque se me ha agrandado el chat si yo toco la cruz acá arriba a la derecha se sale el chat ¿no? o me salgo la conversación si te sales te volveré a meter así que tranquilo no sé yo voy a tocar la cruz no bueno bueno lo has comentado un poquito ¿vale? ya de sobre todo diferencias ¿no? de Balmón o Noruego al Español hemos hablado de sobre todo elementos tácticos ¿no? que quizás la escuela española pues tiene más más riqueza y hemos comentado pues eso que los elementos técnicos en Noroga son más importantes se trabajan más lo vemos cuando hay equipos norogos por aquí ¿no? la calidad de pase las trayectorias los lanzamientos exterior que se nota mucho pero bueno ¿tú has notado algo más aparte de eso a nivel de cultura deportiva entrenamientos cómo van creciendo los chicos no sé cómo va ahí el tema de cars de si hay blumes si hay centros de entrenamiento comentame un poquito ese aspecto vale si querés que hagamos un análisis comparativo no sé cómo pero también estoy trabajando para la Federación Norte de Noruega es como si estuviera trabajando para la blume por decirlo así o si estuviera trabajando para el antiguo Prohan de Argentina para la gente que nos está escuchando mira el balonmano empieza en el colegio ya te lo dije que las pistas están asociadas al colegio vos cuando creo que cumplís 14-15 años cuando te toca educación física si querés podés elegir va a ser educación física o un deporte en los mismos horarios ¿no? y en mi pueblo vos elegís fútbol o balonmano por suerte la que está encargada de las horas de balonmano de esa franja es la segunda entrenadora de la selección absoluta de Noruega entonces tenemos mucha gente que viene solamente a este colegio para poder hacer esa franja horaria claro esos entrenadores están encargados como que de hacer un seguimiento de sus profes por decirlo así reparten la información a la federación local entonces una o dos veces al año la federación noruega viene a esa franja a ver a los chicos y ve quién tiene nivel quién no tiene nivel según su criterio o quién o quién está por abajo ¿no? de una franja competitiva y después casi que el 70 y después empieza la federación en este caso sería catalana en este caso la región norte de Trondela empieza a captar chicos para meterlos en un programa de tecnificación el programa de tecnificación es continuo es decir te eligen de una franja de jugadores de chicas y chicos de los 15 años eligen casi el 70% y los meten al programa ¿sí? evidentemente si vos no cumplís ciertos requisitos te van eliminando pero igual el 70% es mucho es decir que casi que pueden hacer 3 entrenamientos con el programa de tecnificación ¿no? el programa de tecnificación son 3 entrenadores y claro por año desde que sos menor hasta que sos juvenil haces 6 entrenamientos por año con el programa de tecnificación o entre 3 y 6 entrenamientos entonces es como que estás en permanente contacto con la federación confederación lo que sería región norte acá ¿qué es lo bueno? ¿o qué es lo malo? yo como entrenador me dicen bueno te toca con los menores tercer entrenamiento este es el entrenamiento este es el contenido ya está hecho lo puedes adaptar pero el contenido es tal el objetivo no el ejercicio entiendo que es el que es no es tal vas con el grupo te toca con el grupo KDT con el grupo KDT segundo año entrenamiento número 3 tal tal ¿qué tiene de bueno? que la federación tiene estructurados los contenidos entonces si alguno está en proceso de selección nacional después es mucho más fácil que todos nos entendamos ¿qué es lo malo? claro hay muy pocos entrenadores en Noruega entonces todos es por eso que todos hacen lo mismo claro es que todos es que decís muy poquitos muy poquitos los entrenadores son los padres casi que hay equipos juveniles que tienen un padre de entrenador por eso claro después cuando los chicos vuelven a los clubes no hay riqueza en este tema porque los entrenadores son padres no tienen las herramientas tampoco para desarrollar un equipo no es un hobby claro no es una vocación es un hobby yo te echo una mano yo te echo una mano porque no hay más nadie que lo haga entonces claro eso fue lo que mi entrenador me sorprendió porque escúchame Gary no es que te enseñan contenidos por ahí el entrenamiento es como defender una permuta me alimento pero pasa que hacen los terceros defensivos frente a una permuta del equipo rival entonces claro le enseñan una respuesta claro ninguna más no dos o cuatro dependiendo de lo que pasa solamente estará estipulada te dirán vale se tiene que defender así porque no saben defender de otra manera se tiene que ir al débil o tienes que orientarle al fuerte o salir a contactar o nada o ahí tienes que hacer falta nada más exactamente entonces ese es el problema y claro después todos incorporan esto a los clubes por eso después cuando vuelvo a los partidos la gente hace lo mismo entonces claro es mucha diferencia de riqueza a ti también te puede dar una ventaja para poder planificar un partido o poder yo que sé prepararte el plan de un partido contra un equipo rival sabes lo que te van a hacer lo puedes anticipar sí sí y no sí y no pero sobre todo sí lo que me preocupa es que la gente no hay lectura no hay lectura no se preparan los partidos nada muy poco no como estamos acostumbrados nosotros a hacerlo la preparación de partidos pasa por otro lado entonces sí lo que me preocupa eso que no hay lectura pero quiero que seamos conscientes Gabri para vos te lo pregunto a vos Noruega a nivel internacional ¿es competitivo? sí tanto joder claro entonces al final lo que me abrió los ojos es eso es que España hace esto Noruega hace esto pero el método es bueno también saca resultados hay muchos caminos de llegar al mismo tiempo eso está claro entonces eso fue lo que más me ha sorprendido porque yo no hey yo estoy más acostumbrado y me gusta y me siento más cómodo con lo que vos haces que es más o menos es lo que yo soy ¿no? pero si esto me ha dado otra visión de que sí es verdad es verdad es verdad que se puede hacer la forma de otra manera no no me parece jolín apasionante el relato este ¿no? y la diferencia cultural también de Noruega aquí aquí España lo que nos podemos encontrar a nivel de de balonmano contenidos esto de los entrenadores me ha parecido cuando me lo explicaste algo brutal ¿no? que un propio padre sea el el que vaya a entrenar un equipo juvenil o un equipo cadete que no haya entrenadores cualificados y bueno y ahora esto no era una pregunta que teníamos preparada o que te había comentado pero me ha venido a la cabeza ¿cómo ves el el tema de los de los padres con los niños? ¿están muy encima de su progresión de su crecimiento lo que hablamos de padres managers de todas estas cosas ¿ves esa presión en el balonmano o es diferente a nivel ellos te van a decir que sí yo te voy a decir que no a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí se ve más que allí ¿no? ¿quieres decir? ahí se ve más que ahí sí pero acá existe pero en otro nivel es otra cosa es otra cosa hay mucho respeto hay mucha cooperación hay padres exitistas pero no los escuchas puteando insultando en la grada te das cuenta respeta mucho el entrenador entiendo que si hay pocos entrenadores le tendrás mucho más respeto a un entrenador que hay allí en el club además si está formado cualificado claro si vos tenés una titulación de entrenador y estás formado acá nadie te va a discutir nada porque vos sos un entrenador la gente puede los jugadores pueden no estar de acuerdo con lo que vos pensás pero te van a respetar y no te van a sabotear el plan hostia no te van a sabotear el plan porque lo has decidido y te van a decir mirá Gabri escuchame mirá yo no estoy de acuerdo pero bueno vamos a hacer lo que vos digas al 100% no es que lo va a hacer al 99 o al 50 porque no le gusta lo que vos haces no existe eso igual no existe no existe pasa que bueno ahí tenés razón yo espero no sonar muy prepotente con esto pero yo sí tenía una ventaja entonces cuando encima venís propones algo nuevo y funciona no solamente del juego sino que se cambia la identidad del grupo se cambia la identidad del grupo la gente se adhiere el plan y los que no le gustó se fueron esto es así de simple esto es así de simple así que no y mirá otra cosa fundamental ya que has preguntado esto para que notes la diferencia vos podés estar en un entrenamiento vas a un partido cadetes menores infantiles lo que sea hay un mal pase un pase para atrás o a alguien se le cae la pelota hay estos errores estúpidos los errores tontos que decimos los errores tontos nadie pone una mala cara en el momento en que ven pero la pelota ya empezaron todos a replegar nadie mira solo es ¿por qué? porque entienden que el error es parte de tu proceso para ser mejor exactamente está asumido está asumido ¿qué fue lo que tuve que yo implementar en los equipos? que yo no tengo ningún problema con que te equivoques que es verdad que lo vas a necesitar ahora por favor no me hagas cuatro veces el mismo error eso sí está mal está mal está mal o sea si hay un error si te recepció no pasa nada intenta de que no pase tantas veces o reducirlo o equivocate en algo nuevo eso es lo que le digo en inglés porque hay que decirlo en inglés equivóquense en algo nuevo pero no repitamos el mismo error eso no está bien chicas no está bien chicas como equipo competitivo no podemos crecer si se equivocan exactamente en lo mismo pero bueno así es la sociedad ¿no? el error está el error no no está penalizado no está penalizado y bueno antes he visto que ha comentado Pablo Vallejo que es un preparador físico ¿vale? que bueno para mí es un crack y ahora que lo he visto a él que ha puesto un emoticono digo hostia no hemos hablado nada de preparación física ¿cómo ellos tienen la cultura de preparación física? tengo entendido yo que los bueno los jugadores noruegos a nivel de levantamiento de pesa las técnicas son vamos súper completas porque las trabajan desde muy pequeños entiendo que también el tema de la preparación física allí se tiene un cuidado especial ¿no? y mucha importancia a ese aspecto ¿cómo la trabajáis vosotros en vuestro club? ¿tenéis un preparador físico? ¿eres tú quien se encarga de hacer el trabajo físico? bien en mi equipo yo le encargo de hacer la preparación física el único club que tiene perdón el único equipo del club que tiene preparador físico es el de los chicos ¿sí? que parece que él yo indagando yo aprovecho que no creo que esté nadie escuchando entendiendo en español sé la realidad el chico se ofreció como voluntario como preparador físico porque tenía cierta conexión con algunos de los muchachos se le paga evidentemente y tienen con él dos sesiones de preparación física la semana preparación física me encargo yo este año estoy saturado de cosas entonces mi error es deficiente podría ser mucho mejor pero claro para mí también son tantas no es una excusa pero son tantas cosas nuevas sobre todo el idioma que yo no puedo estar en todo entonces como el cambio metodológico de entrenamiento iba a ser tan grande que lo fue iba a ser tan 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 grande todas mis energías iban a la explicación en inglés al desarrollo de los ejercicios que tanto me puedo morar con este concepto o no porque claro vos no sabes la cantidad de tiempo que se pierde en que se extienda el ejercicio en repeticiones claro nosotros al final en castellano lo hacemos fácil rápido pero tener que pensarlo ya solo en la privación del entreno tienes que tardar el doble si normalmente un entreno lo hacemos rápido tú tienes que pensar ahora cómo poder expresarte en inglés tiene que ser vamos un caos y bueno las propias expresiones yo estoy seguro que en la banqueta te salen comentarios en castellano de joder hago la puta me salen cada vez menos y malos pero ya está pero claro un juego de los 10 pases pautado con otras cosas nuevas no sale no sale entonces claro la preparación física es el mito admito que es mi deficiencia en este momento que vos sabes que siempre me gustó pero me he formado ahora como técnico eran entrábamos lunes martes lunes martes jueves y con el primer equipo eran aspectos metabólicos el martes sobre todo con balón preventivos en la entrada en calor sobre todo de core en la entrada en calor las tres y el trabajo de fuerza también bastante más funcional respetando los principales patrones de rodilla dominante cadera dominante empuje tracción zona media antirrotación antiflexión antitexión hacía eso nada más ¿por qué? porque las chicas tenían que hacer entrenamiento solas porque yo llevaba las juveniles era una hora de gimnasia que las chicas lo hacían las chicas lo hacían pero bueno la verdad que la gente acá es muy sana tiene hábitos muy sanos y los niños se la pasan jugando afuera entonces pues motrizmente son mucho más ricos y las clases de educación son bastante ¿no? libres con descubrimiento guiado pero respetando patrones de movimiento libertad la verdad que muy bien este año ha sido mi déficit y lo bueno mira esto es muy bueno que no solamente les enseñan a entrenar sino que les enseñan a vivir por decirlo así ¿no? como crear hábitos saludables ¿no? vos sabés lo que es Noruega y con respecto a la preparación física tengo dos cosas para la gente que si es que nos está escuchando le interesa en estos entrenamientos del colegio que hacían con balón mano los viernes de 9 a 10 se corre afuera no importa lo que pase segunda sesión segunda sesión una tormenta caía yo me acuerdo que fui a ver a entrenamiento y claro voy caminando a la cancha y veo unos boludos ahí corriendo en la pista que dimos a la tormenta que caía cuando llego a la cancha estaba así ahí son los jugadores claro bajo y estaban corriendo en la lluvia todos riéndose así y el primero que iba corriendo era el profe el profesor corriendo no sabés el frío que hacía y la segunda el tema de las entradas en calor las entradas en calor mi equipo no las llevaba las llevaban ellas 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 tenían 15 minutos yo si les decía bueno tienen 3 o 4 minutos libres para socializar a partir de ahora listo ustedes deciden si hacen un circuito de movilidad o hacen un juego pero yo en 15 minutos las recojo y empezamos a entrenar y eso estaba así y entrenan a tope la entrada en calor ¿por qué? porque si se lesionan después es su responsabilidad porque es su cuerpo que también la temperatura hace que tengas que hacer un mejor calentamiento es verdad que luego entrenan encubierto y entiendo que habrá calefacción en los pabellones que estarán mucho mejor equipados que los nuestros pero la parte del calentamiento tiene que ser súper importante en cualquier entreno allí o aquí también pero entiendo que allí más por la circunstancia del clima parece una obviedad pero es que no creo que si lo has dicho es porque te lo conté no te lo conté ¿no? no creo que no bueno es lógica ¿no? suena lógico pero es que no lo tenía en cuenta aparte Gabri por ejemplo yo como entrenador este año que estoy entrenando dos equipos lo que te pasa a ti coges un equipo empiezas con el otro haces un calentamiento rápido pues para empezar digo hostia tengo una hora de pista voy a aprovecharla y no haces el calentamiento o el calentamiento adecuado que deberías aunque luego sí que es verdad que previamente hacen un trabajo de físico prevención pero no hacen el calentamiento de calidad de pase de calidad de calentamiento portera como debería ser ¿no? un entreno si tuviéramos dos horas de pista por ejemplo claro pero ¿por qué solamente? claro porque no tienes una hora de pista o compartís la pista y tenés una sola pista claro esta es la primera es que te dan la regla normal es una hora y media de pista completa para el equipo no tener eso se piensa que no es suficiente el año que viene tenemos problemas de pista pero el problema de pista es no tener una hora y media de cancha completa para acá imagínate claro es tremendo entonces claro me tuve que adaptar a eso y yo teniendo todo ese tiempo y pensando en que el sistema iba a ser muy complejo invertía mucho tiempo en eso entonces claro como vos juveniles terminas juveniles la primera el señor listo chicas le doy 5 minutos para calentar libre cuando las llamo a un juego de carácter lúdico que lo tenía en papel y lápiz que te juro que era muy divertido no sale no sale no funciona entonces listo paso al siguiente ejercicio que era un ejercicio también de activación pero con contenidos tácticos tampoco funciona funciona ¿no? en nuestra terminología de entrenamiento pasamos al entrenamiento y no sé si fue por arrastre o por yo estar sesgado el entrenamiento fue bastante malo ¿no? termina el entrenamiento le digo chicas bueno la verdad que no es que estoy decepcionado pero creo que no lo dimos todo a ustedes bueno no sé si quieren comentar algo en que hemos fallado que deberíamos cambiar acá nadie nunca dice nada cuando me preguntás pero bueno la capitana levanta la mano y me dice mira Agustín yo creo que en inglés ¿no? muy simple podríamos hacernos calentamientos un poquito más activos claro la capitana tiene 41 años no puede calentar ritmo las otras ¿no? necesita más tiempo ya te lo dice un tono muy respetuoso yo le digo sí no entendía por qué lo decía ¿no? claro estamos Gabri en agosto yo no me acuerdo ya en agosto cómo era en Cataluña voy afuera 5 grados con viento y lluvia 5 grados claro entonces yo que estaba adentro no sentía nada pero las jugadas que venían 5 minutos antes venían heladas ¿qué temperaturas en agosto en Cataluña ya en afuera hoy en día más de 35 grados 30-35 grados 5 grados 5 grados con lluvia lluvia-nieve claro dije claro entonces claro al final intenté modificarla y nunca fui exitoso entonces le dije chicas claro si ellas a eso lo hacen bien yo las dejo 15 minutos calentando solas yo acá las dejo hacen una movilidad se rían un poco hacen los chistes después hacen un básquet por equipos ¿sí? sin picar la pelota o un fútbol pero intenso 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 pero eso la temperatura tremendo ¿eh? acabo de ver dos personas que han intervenido aprovecho el comentario previo al de Pedro Pedro ya esa pregunta se la voy a hacer ahora al final los objetivos a medio largo plazo la tenía pendiente pero bueno me ha gustado lo que ha comentado Cristina del tema de posible intercambio ¿no? de ahora que tú estás allí estamos aquí en Gaba pues eso estamos creciendo como club yo que sé si habría la posibilidad de hacer algún intercambio el primer intercambio se iba a producir este verano que bueno aún no sabemos cómo va a ir el tema del campus de verano pero esto era una sorpresa que teníamos preparada dentro del club que era que Agus iba a venir como ya sabéis que es entrenador del campus de verano del club Amolgaba iba a traer a jugadoras de Noroga al campus y al final pues por el tema este del COVID-19 primero estamos a la espera de saber si el campus se va a poder hacer que yo ya estoy viendo hoy en día algunos campus que ya están están diciendo que no lo van a hacer pero bueno nosotros esperaremos un poquito más a ver qué pasa y bueno iba a ser el primer paso a esa posible relación de Agus en Noroga con el club Amolgaba que podía traer algún tipo de jugadora pero bueno nunca se sabe en un futuro este tipo de relación hacia dónde puede llegar y yo te dejo la puerta abierta pero si quieres lo hablamos ya en vivo directamente yo te digo lo que me han comentado yo trabajo para dos clubes pero bien tenemos los mismos objetivos mi pueblo tiene o sea Big Hammer es de cadetes para arriba Malvik es de infantiles para abajo y en Malvik si hay mucho apoyo de la comunidad a mí me dijeron que te lo digo a vos te lo digo a vos que si queríamos invitarnos a ustedes sobre todo a los niños claro Malvik que maneja infantiles para abajo claro yo sé que es problema viajar pero que acá te conseguirían el alojamiento y la comida si estás interesado bueno tomo nota tomo nota y toda la gente que está aquí presente pues seguro que también lo tendrá en cuenta bueno vamos a hablar un poquito ahora te voy a poner un poco ñoño en plan sentimental ¿no? de que recuerdes cosas ¿y qué echas de menos de nuestro club? la gente la gente alguien que quieras destacar o algo que quieras comentar yo que sé te iba a preguntar ahora justo después ¿cuál fue tu mejor momento en el club? ¿tu mejor experiencia? hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos yo creo que yo creo que me llevo muy buenos momentos de absolutamente todos los equipos creo donde que más sufrí o más aprendí voy a poner esta palabra sufrir pero no no es una cuestión negativa sino que era siempre el mantener las categorías con el señor B me costó un montón me costó un montón pero evidentemente todos sabemos la dificultad que implica llevar un señor B ¿no? que son complicados porque en realidad viste que se combate tu egoísmo con la necesidad del club porque a nadie le gusta perder pero la prioridad es el primer equipo esa es la realidad la prioridad del primer equipo es llevar gente para allá respetamos las pautas que nos ponen que en ese momento nos hubiesen puesto los chicos que están arriba y eso fue lo que más sufrí en un aspecto positivo entonces la verdad que por ahí muchos de los momentos más felices relacionados a mi carrera fueron el haber podido mantener cumplir el objetivo inicial cumplir el objetivo cumplir el objetivo cumplir el objetivo exactamente uno de los momentos o los días que más que nunca me voy a olvidar fue el que el día que comuniqué a mis equipos que no iba a estar la otra temporada en el club me acuerdo que varias las niñas pequeñas empezaron a llorar eso yo jamás me lo esperaba no voy a exponer quién ni tampoco porque también creo que el sentimiento fue compartido y yo no me esperaba y lo mejor Gabri fue la bautifarra que hicimos yo ahí boludo si usted me paga en el curso internacional me van a llorar eso jamás me lo voy a olvidar y tengo el sobre guardado ahí entre papeles donde está el dinero lo tengo guardado tengo el cuaderno notado con toda lo tengo guardado también si vos también fuiste muy importante Fernández fue muy importante el señor fue muy importante los jugadores fueron importantes pero creo que también Gaitán ha sido muy importante sobre todo fue con el que él más conecté cuando vine por primera vez yo pasé un momento muy difícil y él me ayudó un montón y lo otro lo otro que que es lo que te comenté que ustedes me dieron fue formarme como entrenador a nivel balumanístico o sea realmente cuando yo me pongo los lentes o sea mis lentes estos y yo veo el balumano que veo está asesgado por lo que yo aprendí en el club por lo que yo aprendí en el club y creo que todos me aportaron de otra manera yo simplemente más que usted me aporte yo lo que intenté era dejar un poco de pasión ¿no? de dedicar de dedicar lo que hagas no importa lo que hagas pero dejate el 100% no vayas a la mitad y yo siempre he sido muy feliz ahí hay noches que nadie sabe pero hasta casi me he tenido que quedar a dormir ahí en el club por poco porque si no no llegaba a los partidos y así que nada yo siempre darle las gracias por siempre siempre le doy las gracias cuando fui cuando siempre me has llamado el casal de Nadal te he estado más que agradecido el campus también ver los partidos perdona que te corte Agus que se va a chapar el Instagram salimos te vuelvo a invitar y seguimos con la conversa ¿vale? Aplausos ¿Aún no ha entrado el agua? Aquí. Tecnología, lo supera. Es que solo se puede una hora, tío, llevamos una hora y vamos, ha pasado nada súper rápido, jolín. Y justo se ha cortado en la pregunta más sentimental, acabo en la mar. La vez que más me han hecho llorar ha sido una botifarra. Yo igual venía pensando, me acordé de una que tenía con vos, que eso ya jamás me lo voy a olvidar. Pero esa, no sé si incluso te la vas a acordar. O sea, ahora no sé por... Ahora me pillas, no sé cuál... Yo la hice muy dramática de todos los dramas que hice también. Pero sí, yo cuando entré con vos, estábamos trabajando con el juvenil, yo tenía mucho el incorporado ganar, ¿no? Ganar, ganar, ganar a cualquier precio. Pero vos creo que te acordás. Y yo llevaba el juvenil B. Creo que el objetivo era otro, ¿no? Era más formativo y creo que lo desvió un poquito en ese momento. Evidentemente también era mi momento como entrenador, era eso. Y claro, perdimos casi todos los partidos. Y había que jugar un partido contra un rival directo, que era el handball Claret, el colegio en ese momento, que tenían con resultados muy flojitos como el nuestro. Y me acuerdo que... Ya, ahora recuerdo. Tanta presión a los pobres, pibes, que perdimos de dos, no sé si te acordás. Y me puse a ver como un infeliz por haber perdido el partido, el único partido que podíamos ganar. Y me acuerdo que me fui al... jugaban ustedes o jugaban las chicas y me quedé solo encapuchado ahí, llorando como un imbécil. Lo recuerdo. Ahora que lo has dicho, Manio Flash. ¿Te acordás, no? Ahora que me acordé, me acuerdo patente. Me dijiste, ¿qué pasa, loco? Perdí. ¿Y qué? Me dijiste. ¿Y qué? Qué sabio yo en ese momento, ¿eh? ¿Y qué? Y boludo, perdimos. Soy muy malo. Y así, ¿y qué? Esto es toda tu culpa. Y tampoco no te preocupes. Y lo importante es aprender. Bueno, eso fue uno de los momentos también más importantes que tuve con vos. Pero esto lo me acabo de acordar ahora. Que por ahí no lo podamos recordar no significa que no lo tengamos no apropiado. Claro, correcto. Yo ni me acordaba y ahora me acabo de acordar. Tío, me emocionaba y todo. No, claro. Para mí el Humboldt Gabá y todos los clubes son todos recuerdos día a día, ¿no? Día a día. Las vivencias, todo. Día a día. Día a día era algo nuevo. Día a día era algo nuevo y yo siempre lo valoré. Y por ahí... ¿Por qué lo valoraba? Porque después me pasó en el martelé todo lo contrario. Porque yo no vivía en Gabá. Entonces por ahí, como era mi trabajo, Gabá, ¿no? Yo me empezaba a mentalizar en entrenamiento en el momento en que bajaba a la escalera de mi casa y me daba el sol como tenía... Me daba el sol. Iba caminando con los ojos cerrados. Iba empezando el entrenamiento. Y cuando iba en el tren no me dormía. Trataba no dormirme. Sino que iba repasando los entrenamientos. Porque eran cinco entrenamientos seguidos uno atrás del otro. Eran Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Señor B o Señor A o a veces pasaban que eran los seis. Entonces, claro. Pero bueno, la verdad que aprendí un montón. Aprendí un montón. Simplemente eso. Han sido muchos momentos. No puedo darles ninguno en concreto. Por eso todavía tengo la ropa ahora. Y cuando te quedes sin ya sabes lo que tienes que hacer. Pedir otra. Sobre la tecnificación de Navidad. Cuando hablamos de cómo iba a ser la entrevista y tal me dijiste, hostia, ¿podríamos hablar un poco de las tecnificaciones de Navidad? Que bueno, tú en esta edición no estabas porque estabas en Noruega. Pero sí que en la que hicimos hace ya dos Navidades sí que estabas. No sé qué me quieres comentar de la tecnificación o de estos eventos que intentamos tú hacer. Ya no solo la tecnificación, sino del campus de verano. ¿Qué es para ti o qué consejo le das a los niños? Para, yo que sé, que se apunten a estas tecnificaciones que puedan conocer a otros entrenadores. ¿Qué consejo le das? Tengo varios. Podemos hablar de dos cosas. La segunda es una anécdota, que fue el mensaje que me quedó. Pasa que no voy a dar nombres. Lo voy a tener que explicar. La primera es felicitarte, porque la verdad que la iniciativa fue muy buena. Fue muy buena. Y aparte, me acuerdo que vos tuviste la iniciativa de invitarme. Yo fui todos los días. Ahí, todos los días, solamente te pedí un descanso para tomar un café, nada más. Me da mucha vergüenza, pero salía, tomaba un café y volvía. Faltaría menos, joder. Tenía que madrugar. Me parece que te estuviera explotando, coño. No, no es eso, no es eso. Pero viste, mi mente, y nada, me hiciste compartir espacio con mucha gente muy interesante, con muy buenas personas, que fue el francés portal, el psicólogo. Después estaba... Justo lo enrevisamos ayer. Que lo vio un poquito, estaba Sex Borrell también. Creo que Sex Borrell es el apellido, ¿no? Correcto, sí, Loar. Loar y el fisioterapeuta, que tampoco me acuerdo el nombre ahora. Yauma. Yauma y Jordi Escodar. Y la verdad que, como en Martorell estamos trabajando a tope, 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 esos días los usé más que nada para trabajar con los chicos, ver a los chicos y capacitarme con ellos. Claro. Entonces, la verdad que fue muy productivo. Y lo segundo que te voy a comentar lo pasó en el último día, ¿no? Claro, yo no voy a dar nombres. Ya algunos se acuerdan, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? Viste cómo son los jugadores, ¿no? O cómo son nosotros cuando somos jugadores, ¿no? Que por ahí nos podemos diferenciar el rol, pero cuando nos ponés a todos juntos en un vestuario empezamos a hablar que no nos para nadie. Y nadie se salva, ¿no? Entonces, claro, yo después de haber entrenado con esta gente cuando eran muy chiquitos, ahora están muy grandes. Claro, el tiempo pasa. Muy, muy grandes. Y entrar al vestuario, me invitaron. Quédate a hablar, qué sé yo, porque aparte vos me dijiste que los apurara. Y estuvimos hablando, viste, como que me hicieron unas opiniones muy constructivas, de muy buen nivel, de los equipos con los que estaban jugando, cómo la estaban pasando, y sobre todo su relación con los entrenadores, ¿no? Yo fui cauteloso, pero paré la oreja, ¿no? Entonces, no, esto me gusta porque este entrenador lo hace así, esto, pam, pam, pam. Este ya no me gusta, este ya no me gusta, este hace todo mal, este hace todo mal, tiene este problema, no, pero Agustín, escúchame. Yo digo, pero tan mal no tiene que ser la cosa. No, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, chicos, apúrense. Y salgo del vestuario. Entonces, cuando salgo del vestuario, viste, como que me hace un click. Yo dije, mal, ok, escuchame, vuelvo. Ey, muchachos, miren. Yo he tenido malos. Le ejemplifique igual. Ustedes no saben lo que es tener malos entrenadores. Yo he tenido malos entrenadores. No, los he tenido. Todos mis entrenadores han sido muy buenos. Pero, viste, les quería dejar un mensaje. Entonces, yo lo único que les pido es, por favor, que valoren el club en el que están. Que valoren el esfuerzo que los entrenadores hacen por ustedes. Y que simplemente vengan con las intenciones de aprender, ¿no? Porque aquel entrenador que no te va a dar una cosa, te va a dar otra. Correcto. Te va a dar otra. Entonces, por favor, por favor, ustedes no tienen malos entrenadores. Ni cerca de tener malos entrenadores. Así que simplemente les voy a pedir que los respeten y que aprendan. Y a otro año te tocará otro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en mi vida en Argentina estamos acostumbrados a tener casi el mismo entrenador durante toda tu carrera, ¿eh? Durante tu carrera, como vos, o tres. Bueno, no solo en Argentina. En muchos países es así. Porque no hay... Bueno, en algunos clubes aquí en España también. O sea, tampoco... Claro. Y tampoco yo estaba haciéndoles entender que yo soy bueno o malo. O sea, simplemente hay gente, mucha gente que no comparte mi forma de la cosa. Que no puede estar conmigo. Pero tampoco hay que ser tan desagradecido. Sí. De una buena manera. Pero cuando somos pequeños, eso no lo tenemos en cuenta, quizás. Eso con la madurez, cuando nos hacemos mayores, ¿no? Con otras experiencias, quizás valoramos aquello que tuvimos, ¿no? O que ahora ya no tenemos. Pero en esa etapa... Claro. Bueno, el jugador es egoísta en ese caso siempre. Claro. Somos especialistas en apreciar lo que no tenemos, ¿no? Y yo les dije, chicos, yo creo que en esta capacitación de Nadal he aprendido más yo que ustedes, pero porque ustedes lo han querido. Una broma, ¿no? No, a ver, al final, en estas actividades también se organizan para que los entrenadores aprendan. Yo cuando organizo la edificación en un campus, el que más aprende, aparte de los chicos, soy yo. De todos vosotros. Al final lo hacemos para eso. Y estas charlas, incluso, el estar hablando contigo con cualquier otra persona, a mí me sirve de aprendizaje. Así que súper, súper bueno. Todo, vamos. Antes de tus objetivos a medio-largo plazo, ¿cuáles crees que son tus puntos fuertes como entrenador? La pasión, la dedicación y la autoexigencia. Son las tres. Ninguna va relacionada con el balón mano. No, al final son... Es tu forma de ser, al final. También te define como persona. Es mi forma de ser, sí. Y sobre todo, tal vez antes hubiese sido la autoexigencia primero, cuando era más chico, pero la tuve que cambiar porque por ahí hay cosas que se me iban de las manos. No lo podemos controlar todo. Claro. Sí, la dedicación. O sea, decidí dedicarme a esto. Claro. Voy a ver hasta dónde llego. La pasión y eso, la autoexigencia. No me considero ningún gran gestor de grupos. No lo soy. No me considero ningún gran dominante de los contenidos técnico-tácticos. Ya está. Entonces no voy a poner esos como mi fuerte. Correcto. De hecho, creo que la autoexigencia en un momento llegó a ser mi debilidad más que mi punto fuerte. Eso te puede... Como es la presión, ¿no? En los partidos, al final eso te puede ser positivo y también puede ser negativo en muchos casos. Ahí Caetan pone que bien te conoces. Claro, mira, es que esto es fundamental. No es chiste, no es chiste, pero si nosotros queremos liderar, nos tenemos que liderar nosotros primero. Correcto. Si no me domino, si no me domino, no puedo dominar, no puedo compartir, no puedo compartir. Entonces, eso lo tenía muy claro antes de... ¿Y vos cuáles son tus puntos fuertes como entrenabas? Hostia, yo no esperaba que me hicieras preguntas. Yo, los míos, parecidos, ¿no? Un poco de la pasión también por el balonmano, por el deporte. Yo tengo la suerte de estar en Gabá, que es mi ciudad. Yo me siento muy arraigado aquí, entonces eso yo creo que es uno de mis puntos fuertes. Cuando Caixa comentaba el sentimiento, ¿no?, de este club, yo este club me lo siento, no quiero decir mío, pero al sentirme de Gabá, siento Gabá como una parte de mí y hostia, es muy importante eso. Al final, yo creo que con eso puedes superar otros puntos débiles que tengas. Al final, las ganas, la pasión, la entrega, la vas a dedicar. La identidad, sí, eso es muy importante. Ya no me esperaba, tío, que preguntaras esto. El club es muy afortunado de tenerte ahí, pero por ahí con la espontaneidad salen las mejores cosas. Y tanto, eso sí que es verdad. Y bueno, vamos a contestar la pregunta que había hecho Pedro antes. Objetivos a medio-largo plazo, donde te ves en unos años, no sé si el año que me vas a seguir en Noruega, supongo que sí, pero bueno, ¿qué va a ser del abuso del futuro? Si hablamos de cuestiones muy concretas, el contrato que me hizo el club es por tres temporadas. Si yo tengo, creo que si hacemos los números es hasta 2022. Yo tengo, vamos a poner la palabra los objetivos, pasa que creo que lo abarcan un poquito más. Mi sueño es tratar de hacer de que el balonmano de mi país crezca desde lo que yo le puedo aportar o de lo que yo sienta que le puedo aportar, que tal vez en este momento simplemente lo que puedo hacer es compartir, porque yo creo que necesito crecer y por eso estoy acá. Y lo segundo es tratar de ser el mejor entrenador posible que pueda llegar a ser. No tiene ninguna, el tema es que no sé cómo es ser el mejor entrenador posible, por eso estoy descubriendo esto en el camino, ¿no? Muchos los asociamos por ahí con el llevar un equipo de rendimiento, de élite, no creo que sea así, no creo que sea así, ¿no? Porque todo esto que puedo compartir con vos o todo lo que compartimos vos y yo y todos los contenidos que por ahí la gente dice que disfruta de mí no han sido de equipos de élite, han sido de equipos de base, gente común y corriente. Esas son mis dos prioridades, a nivel individual, a nivel utópico, tratar de ser el mejor entrenador que pueda llegar a ser, a nivel más utópico, tratar de hacer que el balonmano de mi país crezca y creo que lo que necesita para crecer es una estructura, una identidad, no copiarle a ustedes, que son los españoles, no copiarle a ustedes, podemos agarrarlo mejor, pero tenemos que hacernos fuertes como identidad y hasta ahora sí creo que, yo creo que en Noruega están dadas las condiciones para que un entrenador que se dedica a nivel pasional y con contenidos hay muchas garantías de poder llevar a un equipo profesional, hay muchísimas garantías, incluso de hecho hasta poder avanzar en un proceso de selección nacional porque no hay gente que tenga la titulación, no hay gente que tenga la titulación, entonces yo creo que ellos no tienen ningún problema en que un extranjero siempre y cuando esté capacitado y tenga condiciones y sea el adecuado pueda estar en la selección, de hecho Torir es islandés en la entrada de las chicas, Torir es islandés y yo creo que el plus que les puedo dar es justo la experiencia que tuve en tu club, yo sé que tarde o temprano la van a utilizar, van a agarrar y van a decir, a ver, explícanos qué es lo que es esto, qué has hecho, porque por ahí cuando me han mandado los PDFs de los nombres de los entrenamientos, escuchame, el nombre de entrenamiento es Ademar León, es así, es así, entonces se están dando cuenta que la riqueza está en otro lado, la riqueza está en la variedad, pero bueno, yo creo que a nivel utópico es simplemente aportar lo que pueda a mi handball, como así vos le aportás a tu club, yo trato de aportarle a mi handball y tratar de ser el mejor entrenador que puedo, que lamentablemente va más a ver los contenidos y no se trata de ser simplemente buena persona, tenemos que buscar que soy buena persona. No, no hay tanto, Jolín. Para acabar, siempre pregunto lo mismo, ya has anticipado cosas, pero bueno, ¿qué es para ti el handball Gabbá? Mi familia, mi familia, mis colores, siempre mis colores han sido blaugrana, siempre, en el color de fútbol, hasta en el club que me vio jugaba, entonces yo nunca tuve ningún sentimiento, o sea, ningún problema para generar identidad, la hice muy rápido con ustedes, es mi familia. que guay, pero ahí, sí, mi familia, sin ningún tipo de duda. Bueno, los extraño a todos, los extraño a todos, pero bueno, evidentemente... Yo ya sabes que tengo la suerte de estar contigo, contacto no a diario, pero bueno, sí que habitualmente, la suerte de poder contar contigo para los campus, ya sabes que ya te dije un día que siempre que organice algo voy a intentar que tú estés y nada, me siento muy a gusto trabajando contigo, eres un crack y bueno, si alguien quiere aprovechar estos últimos minutos para preguntarle algo que no hayamos preguntado, voy a ir a saber, darle un saludo, yo creo que la Bui lo agradece, todos estos mensajes aquí en el chat, así que... Sí, muchas gracias chicos, está mi familia que le pedí por favor que no pusieran visto los comentarios. Bueno, mi novia también ha puesto alguno por aquí, o sea que... No, mira, una cosa que... Vaya hijo que tienes, qué bueno que vino. Ahí está, polenia. Yo una de las cosas que tengo ganas de hacer es ir a ver un partido de juveniles ahora o del señor B, porque esa gente la hemos entrenado nosotros. Claro. Al final van creciendo, o sea, yo cuando me empecé a dar cuenta que al primer equipo llegaban jugadores que había entrenado yo era como hostia. Y bueno, ya no puedo dar este ejemplo, caís a otros jugadores, bueno, ya ni te cuento, pero jolín, si a mí ya me pasa, imagínate a ellos. No, verlos jugar, verlos jugar, yo cuando me pasó que los vi jugar a Ureo Lascona y compañía que los entrené a todos, que entrenamos a todos y tampoco lo hablo en un sentido posesivo, yo jamás he dicho estos son mis jugadoras, jamás, no me pertenecen, pertenecen a ellos, ¿no? Pero llegar y verlos jugar un partido de cadetes, creo que fue de cadetes o de juvenil de primer año viviendo la manera que juegan, ahí también se me puso la piel de gallina porque nosotros fuimos parte del proceso. no nos pertenece el proceso, el proceso les pertenece a ellos, ¿no? Pero la verdad que me sentí muy feliz, esa fue la manera que me sentí, muy feliz. El trabajo de los entrenadores de la base es ese, ¿no? Nosotros al final como entrenadores de base no entramos equipos de élite pero al final nuestro orgullo es que el jugador pueda seguir jugando a lo menos muchos años, que progrese, que al cabo de unos años se siga acordando de nosotros. El claro ejemplo es también la parte femenina que tú la has tocado muchos años, está así de bien también por tu trabajo de base de hace años y bueno, pues todas estas cosas al final es nuestro feedback, ¿no? Más llevadero porque al final poca gente dice oye, lo has hecho muy bien, felicidades por la temporada que has hecho, nos lo decimos entre nosotros pero que tú al final puedas llevarte ese feedback de que una persona pues sigue jugando a los manos, que sigue jugando en ese club o que triunfa, yo qué sé, diciéndolo así, ¿no? Que puede llegar a jugar incluso en categorías superiores, yo creo que es el mejor regalo para nosotros, eso. Claro, yo por eso también si bien con Marta Uri hicimos muchas cosas, muchas cosas interesantes, también donde fue un proceso más largo fue con ustedes, es la realidad, entonces por ahí cuando me toca compartir mi perspectiva desde la base lo hago con Gabá, por eso siempre te pido la autorización y el último partido que jugué fue la final de la Granoles Cup, eso fue lo último, el único título que he ganado con algún equipo en mi vida ha sido la final de la Granoles Cup con las chicas Alevines, si bien tuvimos la permanencia con el Señor B, con las infantiles mejoramos un montón en ese año que era un equipo muy mixto, sobre todo muchas cosas y con ustedes la Primera Nacional nos fueron temporadas complicadas de mandar la categoría pero logramos los objetivos de alguna manera, ese fue mi último partido, entonces la verdad que me llevo muchos recuerdos, sobre todo mucho aprendizaje, ¿no? Pero yo jamás me voy a olvidar del club jamás me va, yo siempre siempre, no es que iba a decir que he soñado con volver, pero viste como que te dan ganas de entrar al Jack Mermann otra vez y ver ese caos organizado, ¿no? de minipistas con chicos corriendo por todos lados. La que hemos liado, tío, la que hemos liado allí. Nos hemos apañado con los recursos que teníamos en ese momento. Yo creo que el más ejemplo de caos, ya sea anecdótico, cuando la escuela cabanenca en media pista teníamos a 50 niños, imagínate. Hacíamos estaciones, cuatro estaciones. En paralelo que nos inventábamos las líneas. Una locura, una locura. Pero también lo que tiene de bueno, Gabri, es que yo lo veo acá en Noruega y que no existe, es que el club Hamburgada forma entrenadores, no forma solamente jugadores. Sí, intentamos, es que es la clave. Al final, si tienes buenos entrenadores vas a tener mejores jugadores. Claro, sí. Pero bueno, forman buenas personas, entonces al final entrenadores también buenos que van a llegar. Pero la gente quiere ser entrenador en el club Hamburgada y eso no es tan fácil de encontrar en todos lados. Creo que si tuviésemos que hacer esa comparación entre Argentina, Noruega, en España, he visto más vocación de los jugadores, de las personas de España de querer ser, o Cataluña en este caso, porque no tengo experiencia afuera, de querer tener más intención y de querer ser, de llegar más lejos como entrenador que las aspiraciones que tenía como jugador. Por acá en Noruega, las aspiraciones que tiene un jugador únicamente son como jugador. O sea, nadie se plantea ser entrenador. Simplemente se plantea ser la mejor versión que él puede o ella puede ser y para su equipo. en Argentina cuando me tocó estar ahí simplemente lo experimentaba como jugador. Jamás se me pasó por la cabeza que iba a ser entrenador. Jamás. Jamás. De hecho, cuando comencé a trabajar con Buera preparador físico, no era entrenador, ahora soy entrenador. Así que simplemente nada. Y a la gente que se ha estado aburriendo con nuestra charla simplemente darle las gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, pero bueno. No sé si tenés alguna pregunta más, Gabriel, vamos a seguir hablando de algo. No sé, como tú quieras, si quieres sacar algún tema. Yo por hablar puedo hablar mucho rato, pero así yo creo que lo más importante lo hemos sacado. Era importante pues eso, saber de tu experiencia, de todo lo que has pasado en el último año y bueno, pues ese sentimiento de pertenencia que tienes tú hacia el Gabá que es mutuo, de tu sueño utópico de algún día poder volver al Gabá. Ojalá se cumpla, ojalá tengamos los medios la oportunidad de poderte traer y que puedas vivir de la mano aquí. Ojalá, ojalá podamos trabajar juntos otra vez. Ojalá, vamos a trabajar juntos. Yo por ahí, si querés que, no sé si alguien tenía más preguntas, por ahí yo tengo dos cosas para, viste que me conocés como típico argentino que siempre tengo que cerrar con algún, yo creo, ¿te acuerdas lo que comentamos al final del campus de verano? Lo que comenté yo antes de irme. Ah, pues ahora no sé. Ahora me pillas. La carta que leí a todos que no voy a leer la carta. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Que si bien, ya que me está escuchando, ya que me está escuchando y se lo dije el otro día igual y esto espero que le sirva para todos, evidentemente todos somos un poquito de todos los entrenadores que hemos tenido en nuestra vida. Pero yo siempre he sido el que soy gracias a los dos mejores entrenadores que pude tener que son mis padres, ¿sí? Que son mis viejos. Que evidentemente eso fue lo que dije al club, a los chicos que estaban en ese campus porque evidentemente habían recibido todos los mensajes de los padres. Pero los dos mejores entrenadores que pude tener sin ellos saberlo son y lo siguen siendo mis viejos, ¿no? Que evidentemente que de un año para el otro te parecen muy sabios, ¿viste? Antes los odiabas y ahora le decís qué personas más sabias que tengo yo como padre, ¿no? La evolución, la maduración, tío. Sí, ¿no? De repente son sabios, ahora saben todo, ¿no? Y lo segundo y ya para cerrar yo no tengo más preguntas si le dañan a la gente. No, no. Creo que tengo una anécdota que refleja un poco lo que está pasando acá en la situación en general. Esto, yo lo has dicho y me parece fundamental que entendamos que no tiene que haber una pandemia de vuelta para que se vuelvan a expresar los sentimientos de solidaridad y el de querer compartir la gente. Pero bueno, mira, yo te voy a contar una anécdota que pasó con mi equipo que a mí cuando me contrataron el equipo peleó por no descender la temporada anterior. Entonces, en el contrato que yo tengo está estipulado por cláusula que el objetivo es intentar llevarlos a plata sin apuro en un proceso de tres años. Sin apuro. Y vamos a intentar llegar. En la jornada número nueve ya estábamos peleando por subir. Es decir, estábamos primeras. Peleando por subir porque es una temporada larga. El tema fue que en el partido catorce, más o menos por ahí cuando ya estamos bien, teníamos que ir a jugar al sur a un desplazamiento de 400 kilómetros a jugar tres partidos en menos de 24 horas. Jugábamos. Jugábamos. El sábado a las 11, el sábado a las 5 y el domingo a las 11. Entonces, viajamos el viernes, viajamos el viernes, intentamos descansar, teníamos que ir en minibus o en coches y bueno, si ganábamos los tres partidos, espectacular. Si ganábamos los dos, teníamos muchas posibilidades, muchas posibilidades de poder seguir en la lucha para ascender. Una, ya se complicaba, perdimos los tres. Perdimos los tres. Es decir, en 24 horas las aspiraciones que teníamos, que nos las habíamos propuesto después, se fueron. No existieron. Se fueron. En 24 horas. Así, ¿eh? Durísimo. O sea, yo no estaba preparado para eso. Yo estaba preparado para las cosas malas, ¿viste? Por ahí tenés recursos, ¿no? Que te hacen enfocar lo positivo, la verdad. Pero para lo peor, lo peor, lo peor, que es lo que estamos viviendo ahora, no estaba listo. No estaba listo, no sabía qué decir. Entonces, llego a mi casa destruido, pero destruido, destruido, después de seis horas de viaje, estaba muy perdido, muy perdido. Y yo tengo un patio acá que es el que se ve, es el fiordo de Noruega. ¿No sé si se ve? A ver, ¿ahí? Sí, ahora sí. ¿Es tu hermano? Sí, sí. Entonces, claro, decido salir a caminar a dar una vuelta y veo una luz. Veo algo raro en el cielo. A ver qué vas a contar, tío, aquí. No, 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 veo y salgo y esto no es mentira, te juro que fue tal cual, eran las auroras boreales. Hostia. Las auroras boreales. Entonces, para ver las auroras boreales tienen que pasar dos cosas, el cielo tiene que estar despejado y tiene que hacer mucho, mucho, mucho frío. Eso es el frío que te corta la garganta, el que te corta el aliento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos se tienen que cumplir esas condiciones para verlas, pero no significa que no estén, siempre están. Siempre están. ¿Sí? Entonces, con esto quiero decirte que hay cosas que vemos o que aprendemos cuando simplemente estamos en condición de verlas o aprenderlas. Antes no vamos a llegar. Antes no vamos a llegar. Y lo que te hace pensar también en las condiciones para que se vean las auroras boreales, ¿sí? Es en el momento más frío y más oscuro cuando podés ver la luz, ¿sí? No deja de ser el momento más oscuro de la noche cuando empieza a amanecer. Así que eso era lo que te quería comentar y así fue lo intenté interpretar porque pasó así. Porque pasó así. Te lo juro por lo que pasó así. Y que de esta vamos a salir todos juntos. Ya llegará la luz. Ya la veremos allá arriba. De tanto. Así que simplemente gracias por la oportunidad, Gabri. A ti. Y nada, creo que hay gente que quiere preguntar cosas. Yo no sé si yo... ¿Qué hora es? Yo tengo... Ah, tengo tiempo para hablar. Bueno, al final tu relato este ha sido para acabar yo creo brutal, ¿no? Esta anécdota, esta experiencia, Jolín, cómo lo interpretaste todo, la suerte que tuviste, ¿no? De poder estar allí en ese momento tal. Y nada, y al final los entrenadores nos levantamos de estas cosas, no nos queda otra. Estamos conectados 24 horas a nuestro equipo, reinventarnos y desde aquí pues te quiero dar las gracias por estar aquí conmigo, una iniciativa más de trabajar juntos. Te deseo lo mejor, Agus, todo el chat te quiere, nosotros en Gaba te queremos y yo lo único que te puedo desear es lo mejor, tío, muchos éxitos y que ojalá en verano nos podamos ver y si no nos podemos ver en verano será en otro lado. Perfecto, no, nos vamos a ver, nos vamos a ver, yo creo que evidentemente tenemos que ser muy realistas, no sabemos qué va a pasar cuando termine esto, que va a terminar, pero viste, por ahí no sabemos qué políticas se van a tomar con respecto a poder emigrar o inmigrar, yo creo que nadie se lo ha planteado, pero yo no sé si el gobierno de Noruega me va a decir que escuchame, si querés ir a España, Argentina, Italia, no sé si vas a poder volver, entonces yo creo que nos veremos, tal vez será más tarde que temprano, hay que ser muy realistas, hay que ser muy realistas, yo simplemente espero, Gabri, que el campus se pueda hacer, yo tengo ganas de ir, tengo ganas de verlo, tengo ganas de entrenar en español, tengo muchas ganas de entrenar en español, no sé por qué, no sé por qué, y también, bueno, lo que animo a la gente que vos sabés que lo estás haciendo es que por ahí lo importante no saber cómo pasar el tiempo es tratar de alimentarse también, no ver cualquier película, veamos películas que nos aporten cosas, veamos series que nos aporten cosas, léete un libro, léete un libro que te haga reír, pero trata de leer libros que te aporten, que salgamos cuando abramos la puerta y podamos salir a la calle, que sigamos, no vamos a ser los mismos, pero podemos elegir nuestra versión de no ser el mismo, ¿no? O sea, que seamos otra versión mejor, así que nada, espero que vos hayas disfrutado la entrevista como yo la he disfrutado, un montón, y bueno, la voy a guardar, loco, voy a descargar el archivo. Y tanto, descárgatelo y ya lo, bueno, en principio de mañana estará subida, ¿vale? Así que nada, muchas gracias otra vez. Muchas gracias, un placer, un saludo a todos chicos, los que están acá, se han aguantado esta entrevista que ha sido muy, yo creo que ha sido muy productivo, ¿sí? Así que, por favor, si lo veo a todos, mandale un saludo personal de mi parte a todos, absolutamente todo. Perfecto. Y seguro que lo reciben. Y ese papelito, estamos todos al corriente. Está ahí y tengo una gana de tomar cerveza que no te puedo explicar, porque acá la cerveza es muy cara. Ya, eso me dijiste. No, son cuatro euros la cerveza en el supermercado. Joder. Ojo, ¿eh? No deben pagar, sale 1.70 la Coca-Cola, la lata y 4 euros la cerveza. La cerveza. Así que nada. Hay gente, hay gente de este chat que no podría irse a vivir allí. Esto es un acto, esto es un desafío, esto es un desafío. Así que nada. Y bueno, la verdad que simplemente muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Siempre que estemos gracias por todo el club también. Que haya muy bien, chicos. Un abrazo, Agus. Cuídate. Un abrazo, eh. Gracias. 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 Gracias.